¿Quieres ser como yo? Ayer yo la vi caminando ahí contigo Cree que yo feliz por adueñarse de algo que no es por mí Fue mi salvación, cuánto no se dio, qué alivio Mi vida fluyó, cuando ella de mí lejos se lo llevó Camina como yo, se viste como yo, se pinta como yo Quieres ser como yo, qué pena que no se pueda Nunca será como yo Camina como yo, se viste como yo, se pinta como yo Quieres ser como yo, qué pena que no se pueda Nunca será como yo Porque tú te fijaste en cualquier cosa, ni creas que tú y blue Preferiste una copia de esa de Istambul Ese medio en China que solo escogiste tú Uh, ay, ay, amor Me curé solita todas mis penas Yo gané todo en esta guerra Ella no sabe lo que le espera Ay, 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 amor Me curé solita todas mis penas Yo gané todo en esta guerra Ella no sabe lo que le espera Camina como yo, se viste como yo, se pinta como yo Quieres ser como yo, qué pena que no se pueda Nunca será como yo Camina como yo, se viste como yo, se pinta como yo Quieres ser como yo, qué pena que no se pueda Nunca será como yo, se pinta como yo, se pinta como yo ¿Cómo yo? No, no, no Uy, me puse modo lady No te bloqueo pa' que vea esta baby Brilla como nunca aunque digan que estoy crazy Bla, bla Esto es todo lo que tú dices Bla, bla Ay, ay, amor Me curé solita todas mis penas Yo gané todo en esta guerra Ella no sabe lo que le espera Ay, ay, amor Me curé solita todas mis penas Yo gané todo en esta guerra Ella no sabe lo que le espera Camina como yo, se viste como yo, se pinta como yo Quieres ser como yo, qué pena que no se pueda Nunca será como yo Camina como yo, se viste como yo, se pinta como yo Quieres ser como yo, qué pena que no se pueda Nunca será como yo Y como yo, ni una, ni dos, ni tres Solo yo, no quiero baby My will be You're the beast, man What's next?